Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor el día de hoy. El día de hoy estoy con... Pablo, mi hermano. Vino a visitarme y para que conozca bien, me lo voy a llevar a Buenos Aires. Son 8 horas y con la magia y la edición 8 horas van a ser 5 segundos. Nos vemos en Buenos Aires. ¡Ya! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor el día de hoy. Así que ya llegamos después de 8 horas a Buenos Aires. Estoy caminando por Puerto Madero. ¿Dónde está? Ah, mira nada más. Es como el atirantado, pero un poquito más chiquito. Este puente se supone que figura a una pareja bailando tango. Que este es el hombre y esta es la mujer y como que lo está cargando. Está interesante. Ya llegamos después de 8 horas. Por suerte encontramos un hostal. Y ahorita ya vamos a caminar y ver qué onda. Y les voy a mostrar cosas de la ciudad que no les mostré hace dos semanas. A ver qué hacemos aquí. Encontramos comida. Vamos a empezar nuestro día comiendo carne. Sí, no sé cómo carajos hiciste de la boca sacando la cámara para grabar. Tuyo es más decente que eso. Ah, hey, 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 hey. Tomando fotos con el iPad. Bueno. Así que me acabo de topar a mi buen amigo Tomás. Que no lo veía desde hace, ¿cuánto? ¿Un año y medio? No, sí, posta, vuelvo un año y medio. Ah, es un año y medio. Sí, un año y medio. Yo me fui en febrero, un año, tres, cuatro meses. Él estuvo viviendo un rato en Monterrey. Así que es más mexicano. ¿Cuánto? Ocho, no, nueve. Nueve años en Monterrey. Sí. Entonces es más mexicano que la fregada y acá vine a Buenos Aires. Fue que, hey, vamos a hacer algo. Estamos aquí en Galería Específico. Bueno, ya. Vamos a Palermo. Ya, ya vi, ya vi. Dale. Yo una vez estaba en Plaza Once y estaba disfrazado de Jasparro y iba a comprar tela para hacer otro cosplay. Y vino uno re quebrado, así, re mamado de él. Eh, Jasparro, subidro, que yo qué sé, me estuvo dando charlas mientras yo esperaba 57 pa' irme a mi casa. Y me agarra, cuando estoy por ahí me dice, tú vas a subidro, te regalas un celular, lo acabo de afonar. No, mirá. Y me subí directo al colectivo. Ese es medio loco, ya es pa' irme a mi casa. Y así consigues tu celular. Y esa es la historia. Ajá. Fíjate. Guau. Esperen. Acabamos de entrar al estadio del Boca. Al museo y todo. Y nos acabamos de tomar una foto con Messi y Maradona. Ahorita la ven. Messi y Maradona juntos. Está buena. Estamos ahorita en Caminito, que estas casas están coloreadas de esta forma porque vinieron aquí los inmigrantes italianos y pintaban con la pintura que tenían de los barcos. Entonces por eso está muy colorido y se quedó así. Es un lugar creo que histórico y muy, muy turístico. Bueno, pues estaba caminando por las calles de Buenos Aires y ya llegué al planetario y me topea a varias personas. Chequen. Bueno, estoy aquí con... Julieta. ¿Y cuándo cumples años? Mañana, domingo 20. ¿Cuántos? 14. ¿Tiene? ¿Qué? ¿En serio? Bueno, vamos a decirle todos feliz cumpleaños a Julieta. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Uh! Un aplauso de Julieta. Felicidades, 14 años. Ya, ya. Toda una mujer. Me fui a la cárcel, ¿no? Por un... Por el video. Sí, acá sí. Sí, ¿verdad? Ok, ok, ok. Después escogimos a... ¿Cuántos? Participaron... Participaron 16 personas en este súper concurso de Pera, Pera, Tijera. Y ya todo se redujo a dos. En esta esquina tenemos a... Máximo. Y en esta esquina tenemos a... Rodrigo. Máximo contra Rodrigo. Esta es la final de Pera, Pera, Tijera. ¿Listos? Dale. Pera, Pera, Tijera. Máximo. 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 Bueno, me encuentro aquí con el señor... Juan Pablo. Juan Pablo. Y él dice que tiene un chiste. Sí. Vamos a ver. A ver. Vamos, Juan Pablo. Échatelo. Doctor, doctor. Tengo pelos en la cara, en la panza, en los brazos, en la espalda. En la mano. ¿Qué padezco? Y padece un osito. A ver, ¿todos riéndose? Muy bien. ¿Tienes otro? Uno más y... Dale, dale. ¿Qué le dice una taza a la otra? ¿Qué? ¿Qué taza haciendo? Ay, yo tengo un escenso. Bueno, estoy aquí con... Clara. Adelante. ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrando. Ah, ya. Pero me tapaste, ¿sí? Es que no entendí. ¿Qué hace un perro con un taladro? ¿Qué? Taladrando. Ah, ya. Bueno, ya, ríanse. ¿Alguien más? Yo. Camila. Estamos aquí con... Camila. Están huecas. Están huecas. Canal. Adelante. Su cara es un chiste. ¿Cómo se ríe un burro? ¿Cómo? ¡Ah! Bueno, eso sería todo por hoy. Espero y les haya gustado mucho el video, como a mí me gustó haberlo hecho. Esto fue Buenos Aires. Hay mucha gente. ¡Ah! Ahora caer en la patrampa. ¡Vamos a pegarla de vuelta! Y ya. Eso sería todo por hoy. Gracias por ver, suscribirse y comentar. Un saludo a todos. Que estén lo mejor. Nos vemos en el siguiente video. ¡Verdí! 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 ¡Verdí!